This is the official remix Pa' toda esa mujer elina del mundo entero Pa' esa niña caprichosa Negro, Jesús Fernández Que produce Niña caprichosa Niña tan hermosa Niña tan dulce y goliosa Ella se siente celosa Así que dame bien Bien, bien, bien Así que dame lo-o-o-o-o Así que dame bien, 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 bien Así que dame lo-o-o-o-o Así que dame bien, 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 bien Así que dame lo-o-o-o-o Así que dame bien, 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 bien Let's go ¡Lobo! Tú eres preciosa, linda y maravillosa A mí me encanta besar tu labio rosa A mí me gusta tocar tu cuerpo Sentirte mía en cada momento Tú, tú y tú solo quieres hacerme sufrir De tu lado yo me voy a ir con tu capricho no puedo vivir Porque tú, tú y tú solo quieres pensar en ti No conseguía hacerme sufrir y yo así no quiero seguir Niña caprichosa Niña tan hermosa Niña tan dulce y valosa Que se siente celosa Así quédame bien, 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 bien Así quédame loco Así quédame bien, 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 bien Así quédame bien, 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 bien Así quédame bien, 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 béte ¡Locedad! Gracias por ver el video.